Soy Adolfo Carballo Peneda, autor del libro Ecotipetada de Bienes y Servicios para un Desarrollo Sostenible. Soy licenciado en Administración de Empresas y doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela, donde soy profesor del Departamento de Organización de Empresas y Comercialización. En este libro se expone una alternativa metodológica para que empresas y organizaciones comuniquen a los consumidores información sobre las cargas ambientales de sus bienes en términos de huella ecológica y huella de carbono. En él se desarrolla la metodología MC3, que permite a empresas y organizaciones calcular la huella ecológica y huella de carbono de los bienes y servicios que producen, mostrando además una aplicación práctica del método. Si eres una empresa o organización, obtendrás información sobre cómo ecotiquetar los bienes y servicios que produces. Como consumidor, podrás informarte de la importancia del ecotiquetado de bienes y servicios y sobre cómo interpretar información ambiental recogida en las etiquetas de los productos que consumes. Como investigador, obtendrás información detallada sobre cómo aplicar el MC3 en diferentes proyectos. Para el lector curioso, el libro destaca la importancia del desarrollo sostenible y la contribución que empresas y organizaciones pueden realizar ecotiquetando sus bienes y servicios.